Hola, muy buenas, soy Miguel Marina, Miguel Itor, y hoy vamos a hablar de los talleres de fotografía callejera. ¿Qué es un taller fotográfico? Voy a ser muy escueto con mi respuesta. Un taller fotográfico no es más que un cursillo donde se brindan los conocimientos necesarios para comprender la fotografía en sus diferentes aspectos. Técnicos, estéticos, conceptuales, uso correcto de la luz, uso correcto de los colores, las posibilidades que te brinda la cámara, etcétera, etcétera, etcétera. En estos cursillos o talleres, el que imparte el taller tiene que hacer ver a los participantes lo que funciona o no funciona en una fotografía y por qué lo hace o no lo hace. Hay tantos tipos de talleres distintos como tipos de fotografía distinto. No es lo mismo lo que se imparte en un taller de fotografía callejera a lo que se puede impartir en un taller de fotografía artística, donde hay un carácter muy subjetivo y la manipulación de las imágenes se ha convertido en algo indispensable. Como tampoco tiene que ver un taller de fotografía callejera con un taller de fotografía publicitaria, donde se busca una imagen atractiva para el consumidor. Como tampoco tiene que ver los talleres de fotografía callejera con la fotografía de moda, donde la ropa, el maquillaje, el peinado, los accesorios y los escenarios es de lo que más importa para conseguir esa foto única. Como ves, hay tantos tipos de talleres fotográficos como tipos de fotografía. Tenemos fotografía documental, fotografía de retrato, fotografía periodística, fotografía aérea. Tú dime a mí qué tiene que ver la fotografía aérea con la fotografía callejera. Fotografía submarina, nocturna, de paisajes, astronómica, científica. Tú dime a mí qué tiene que ver la fotografía científica a la fotografía callejera. Fotomacrografía, que es el acercarte mucho, el hacer fotos a unas pestañas. Tú dime a mí qué es lo que tiene que ver hacer unas fotos a unas pestañas a la fotografía callejera. Etcétera, etcétera, etcétera. Pues en este vídeo nos vamos a enfocar en fotografía callejera, en fotografía social y un poquito en fotografía documental. La pregunta va a ser muy directa. ¿Se aprende en un taller? Y la respuesta es en unos sí y en otros no. No, depende de muchísimas cosas. De quién imparte el taller, si tiene alguna experiencia o si no la tiene. De si sabe explicar las cosas. De si solo habla de sí mismo. De si el que imparte el taller solo quiere contestar lo que quiere contestar. De si es de corta o larga duración. No digo que el siguiente ejemplo que te ponga pase con todos los talleres. Pero si en un taller de fotografía callejera el que lo da no tiene muchísima experiencia y es un taller solo de una o dos horas, pues depende mucho del precio para ir. Si cuesta mucho, pues quizá merezca la pena gastarse ese dinero en unas cervezas con los amigos. Ahora, si lo da Mejerovich, lo mismo te suelta 200 eurazos y lo pagas con gusto. ¿Cuál es el precio justo? Bueno, el precio justo es lo que quieras pagar tú por él y lo que te ofrezcan por aquel precio. Creo que un requisito esencial para aquel que imparte un taller de fotografía es el haber hecho algún taller de fotografía con anterioridad. O haber expuesto, o tener alguna publicación, o tener algún libro, o tener cierta experiencia para impartir ese taller. Volvemos al nombre de Mejerovich. Mejerovich, que lleva 50 años fotografiando las calles, pues es posible que pueda impartir en cualquier lado del mundo un taller de fotografía callejera. Pero lo mismo, no es válido para impartir un taller de fotografía publicitaria porque seguramente no tenga ni la más remota idea de los secretos de la fotografía publicitaria. El photowalk. ¿Qué es el photowalk? El photowalk es pagar 50 pavos a un tipo que dice saber muchísimo de fotografía y te cobra esos 50 pavos por darte un paseo con él, tú con tu cámara y él con la suya. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, gran vía para abajo, gran vía para arriba. Cada uno que fotografie lo que pueda, lo que quiera y lo que tenga la suerte de fotografiar. ¿Eso es un taller? No lo es. ¿Eso vale 50 pavos? Pues ya depende del bolsillo de cada cual. Yo no los pagaría. Aunque entiendo que haya gente que lo quiera pagar. Si quieres darte un paseo fotográfico por las calles de Madrid o de cualquier otra ciudad, seguramente encuentres grupos en Facebook, en Meetup o en cualquier otra plataforma en las cuales haya quedadas para charlar de fotografía y para darte un paseo grupal. Entonces, si en un photowalk no se aprende lo que se tiene que aprender, ¿cómo se aprende en un taller de fotografía? ¿Qué es lo que se imparte en un taller de fotografía, Miguel? Bueno, te lo he dicho al empezar el vídeo, pero te lo vuelvo a poner aquí para que lo eches un vistazo. Un taller fotográfico no es más que un cursillo donde se brindan los conocimientos necesarios para comprender la fotografía en sus diferentes aspectos técnicos, estéticos, conceptuales, uso correcto de la luz, uso correcto de los colores, las posibilidades que te brinda la cámara, etc. En estos cursillos o talleres, el que imparte el taller tiene que hacer ver a los participantes lo que funciona o no funciona en una fotografía y por qué lo hace o no lo hace. Ahí está, el que imparte el taller tiene que hacer ver a los participantes lo que funciona o no funciona en una fotografía y por qué lo hace y por qué no lo hace. Si es un photowalk de 3 horas, gran vía para abajo y gran vía para arriba, ni tiene espacio para explicar, ni tiene tiempo para explicar, ni tiene ejemplos para explicar. Pero de qué narices se van a pagar 50 pavos por darte un paseo con un tipo y tu cámara fotográfica. En un taller, si no hay teoría, si no hay retos, si no hay ejercicio, si no hay práctica, si no hay selección, si no hay edición, si no hay crítica de fotografía, no se le llama taller. Y el nombre de photowalk mola porque está en inglés. Foto de foto y walk del verbo andar. Pero si lo traduces al castellano, si lo traduces al español, queda como una mierda. Andarfoto. Bueno, que no suena mal. Andar está muy bien, a mí me gusta andar y foto es lo que más me gusta de esta vida. Pero que te cobren 50 pavos por andar y por hacer fotos no mola. Así que que te quede claro, si alguien te ofrece un taller fotográfico de 2, 3, 4 horas en el que solo vas a andar y hacer fotografías, cada uno las que pueda y tenga la suerte de fotografiar, corre como si estuvieras en los San Fermines. Anda, suscríbete al canal, que ya sabes que en este canal te decimos lo que nadie te va a decir en otros canales, lo que nadie te quiere decir. El único canal donde tienes un curso gratuito de fotografía callejera sin tecnicismos. Sube la exposición dos puntos. ¡Suscríbete! Bueno, bueno, lo que estoy diciendo que seguramente se provoque a alguien. Miguel, tú que enseñas en tus talleres fotográficos por Asia. ¡Ojo! Que he de reconocer que yo empecé con los photowalks. Hice dos photowalks que resultaron un fiasco, nervioso, no sabía qué decir. Si no sabía enseñar, ¿cómo iba a saber lo que tenía que decir? Si era incapaz de decir a los asistentes, a los participantes, qué es lo que tenían que buscar, ¿cómo iban a ser ellos capaces de encontrarlo? ¿Te acuerdas de la frase? Si sabes lo que buscas, te va a ser mucho más fácil encontrarlo. Pues claro que me he confundido también yo. Por eso te estoy advirtiendo de que no vayas y te ofrecen esto. Pero ahora sí que sabemos realizar talleres. De hecho, pues he realizado varios talleres en varios países de Asia. Tailandia, Vietnam, Corea, Japón, China, Macao, Hong Kong, que es donde vivo. Y sobre todo las islas Filipinas. ¡Cómo me gusta ir a Manila! Es verdad que el mejor sitio para hacer fotografías es donde estés en ese momento. Pero si estás en Manila... ¡Oh, mira! Los talleres aquí en Hong Kong son de 3D. No más de 6 asistentes. ¿Por qué no más de 6 asistentes? Pues porque no se tiene tiempo para todo el mundo. A mí me gustaría que viniese en 20 porque cobro por 20. Pero no va a acabar ninguno contento. Y lo mejor de impartir un taller es como la gente prospera luego en su fotografía. Y prospera desde el primer momento que pisa tu aula. ¿Qué les enseño? Pues aquí. Aquí tengo un booklet en el cual les explico algo de teoría, algunos ejercicios, algunos retos. Y que este booklet es suyo. Para luego chequearlo a partir del cuarto día que ya no estén conmigo, que lo chequeen en su casa y que sigan practicando. Te voy a contar lo que pone en este booklet. Está en inglés y bueno, les digo que es para mí la street photography. Y sobre todo les digo que sean selectivos, que sean creativos y que sean un poco provocativos con sus imágenes. Eso es lo principal. Que no fotografíen lo que todo el mundo sabe, lo que todo el mundo puede fotografiar. Si todo el mundo va a hacer la misma fotografía de una señora con un paraguas, no van a aprender nada. Que fotografíen distinto. Les digo que miren de lejos para fotografiar de cerca. Les digo que se camuflen, que se escondan, que pasen desapercibidos, que no hagan contacto visual con el personal. Y que sobre todo hay dos personas en una fotografía, el espectador y el fotógrafo. Creo que es una frase de Ansel Adams. Sí, de Ansel Adams. Bueno, así empezamos. Les digo de qué se compone una buena foto. ¿Qué es una buena foto? Nadie lo sabe. Pero les doy ciertos consejos de ciertos elementos que tiene que tener una fotografía. Humor, acción, emoción, momento decisivo, contraste, composición, geometría, simetría, acción, expresión, sombras, reflejos. Si reunimos al menos tres elementos, nuestra fotografía va a ser potente. Y esto se lo recalco una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Pasamos de página. Tantos años enseñando, me he dado cuenta de que la gente no afronta al sujeto a fotografiar. Bien por miedo, bien por temor, bien por educación, bien porque piensan que están invadiendo su privacidad, por lo que sea. Pero que es verdad, la mayoría de gente que empieza en esto de la fotografía callejera dispara de lejos. Y no hay que ver de lejos para disparar de cerca. Así que los primeros ejercicios, hablamos de la invisibilidad. Cómo hacerte invisible y cómo acercarte y fotografiar al sujeto. Y les pongo varias fotografías de ejemplo y luego ciertos ejercicios que tienen que hacer estando prohibido que la gente me repita las fotos. Si por ejemplo vamos en pareja, normalmente disparamos en parejas, lo que no voy a permitir bajo ninguna circunstancia es que A traiga las mismas fotos que B. No, es que como hemos estado ensayando la invisibilidad, pues no, no, no. Pues lo que haga A no lo tiene que hacer B y viceversa. ¿Vale? Es ahí. Pues ahí tienes ya, me tiene que conseguir cada uno tres o cuatro fotografías de estas. Y seguimos con ejercicios que les tengo así durante 38 páginas que tiene el bucle. Pues esto es la teoría. La teoría que dura lo mismo que los photowalks de gran vía. Tres horas. Estoy con los tipos explicándole cómo se ha de encontrar una fotografía, cómo se ha de afrontar al sujeto a fotografiar, qué trucos, qué retos y qué ejercicios vamos a realizar durante la sesión fotográfica, ese photowalk, que es al día siguiente. Ahora te hablo del photowalk. Te he dicho antes que no voy a consentir que A traiga las mismas fotografías que B y viceversa. Disparamos en pareja. ¿Sabes por qué? Porque yo también me he confundido. Antes en mi photowalk todo el mundo estaba esperando para ver qué fotografía hacía yo. Iba todo el mundo detrás de mí como si fuera mamá pato y ellos los patitos. Claro, pues muchas veces yo veía a alguien a lo lejos y tenía que salir corriendo y los patitos venían detrás de mí y digo yo qué desastre que la culpa es mía que no les había enseñado a cómo tenían que realizar su taller fotográfico. Pues ahora, como ahora tienen ya el booklet y tienen estos 7, 8, 9, 10 ejercicios que entiende que no te comente todos, vamos a un sitio, el sitio que escogen ellos. Oiga, que yo no les digo vamos al 134 de Gran Vía que sé que hay un banco que si le da el sol. No, el mejor sitio para hacer fotografías es donde estás en ese momento. Bueno, Manila mola un montón. Pero los sitios lo van a escoger ellos. ¿Dónde quieres ir? Yo quiero ir, Miguel, a la Plaza España. Yo quiero ir a la calle Velázquez. Yo quiero ir a la calle Posta. Muy bien. En una hora y cuarto nos vamos a ver aquí. El photowalk es de 5 o 6 horas. Yo no tengo prisa. Mi mujer ya lo sabe y no me va a esperar para cenar. Así que el tiempo que la gente requiera para hacer sus ejercicios. En una hora y cuarto nos vemos por acá. Tienen aquí los ejercicios. Pueden realizar el que quieran. Invisibilidad, velocidad de obturación lenta, bla, 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 geometría, bla, 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 bla. No te puedo decir más. Ahora, durante la siguiente hora me voy a ir yo con esta pareja. Les voy a ver cómo funcionan. Les voy a corregir si tengo que corregir algo y les voy a mostrar cómo fotografío yo. Pues así se pasa el photowalk. 5, 6, las horas que sean, pero la gente va a realizar sus ejercicios, sus retos y van a practicar los trucos que se han puesto en el booklet. El siguiente día es de lo mejorcito. Las fotos en el ordenador. El que me diga que no se arregla una foto en el ordenador le voy a llevar la contraria de aquí a siempre. Las fotos en el ordenador se arreglan casi todas. Pues ese día hacemos una selección, una edición y una crítica del trabajo que hemos hecho y una crítica del taller fotográfico. Es normal que para los participantes en el taller fotográfico disparen 300, 400, 500 fotografías. Es muy normal. Y yo, como ya lo sé, les digo el día del photowalk. Ahora, cuando llegues a tu casa, me seleccionas tres o cuatro fotografías solo de cada ejercicio. Bueno, es que yo he hecho 400. Digo, bueno, pues tienes que borrar 374. Tú verás. ¿Sabes por qué hago esto? Porque no tenemos tiempo de ver 500 fotos por seis tíos. 6 por 5, 30, 3.000 fotos. No tenemos ninguno ni tiempo ni ganas de ver 3.000 fotos que suelen ser muy malas casi todas. Así que la selección y así aprendemos a seleccionar nuestras propias fotografías. Dentro de la selección cada uno me tiene que explicar por qué ha seleccionado esa fotografía. ¿Qué es lo que estaba buscando? Acuérdate, los ejercicios. ¿Y cómo lo ha encontrado? Esto lo hacemos a través de un proyector de 51 pulgadas. La gente explicando el por qué y cómo ha hecho esa fotografía. Una vez que cada uno ha explicado sus fotografías, toca el momento de la edición fotográfica. Oye, Miguel, es que a mí me gusta en blanco y negro. Hazlo en blanco y negro. Oye, Miguel, es que a mí me gusta en sepia. Bueno, pues hazlo en sepia. Es que a mí me gusta mucho el color con mucho contraste. Hazlo con el color con mucho contraste. Oye, ¿se puede recortar la foto? Pues claro que se puede recortar la foto. Esto no es un deporte, aquí no hay reglas. Pues claro que se puede recortar la foto. Ellos editan la fotografía y ¿sabes qué? Que no me la muestran ese día. Ese día, luego hacemos una crítica del taller fotográfico, una crítica de cómo hemos fotografiado y una crítica siempre constructiva del trabajo de los demás, dejando sobre todo que ellos hablen entre sí. Al día siguiente cuando ya se ha acabado el taller es cuando recibo las fotografías editadas de mis alumnos en un grupo privado que tengo para ellos. Pues así son mis talleres de tres días. En próximos vídeos te voy a comentar la experiencia única que es el venirte conmigo a países asiáticos en talleres fotográficos de diez días. hacemos talleres de fotografía social, de fotografía callejera evidentemente y de fotografía documental. Suscríbete al canal para ver ese vídeo porque no tiene desperdicio cómo nos preparamos esos talleres. No tiene desperdicio el saber cuántas horas fotografiamos, cómo fotografiamos, cómo seleccionamos, cómo andamos y cómo realizamos ese taller. Te va a encantar. Suscríbete al canal. Sé selectivo, sé creativo y sé un poco provocativo con tus imágenes. Ya sabes lo que te voy a decir. ¡A darle duro!